Terminaríamos Julio. Ah, Julio. Julio hay que terminarlo con elegancia y nobleza. Julio se termina con un festival ducal en Pastrana. Pastrana donde las piedras han visto caminar a una princesa y a una santa al mismo tiempo en la historia. Eso no lo pueden decir todos los municipios, ¿verdad? No. A lo mejor tenemos suerte y la princesa y la santa se nos asoman por aquí. Yo invito a Pastrana y a su festival ducal a que suban al escenario a ver qué nos deparan. Los excelentísimos señores Don Ruy Come de Silva y Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, príncipes de Éboli y duques de Pastrana. Señores, Madre Teresa, damas y caballeros, silógrafos y contadores, como bien en el cielo habitual en la casa de Éboli, los príncipes aquí presentes dejan por unos días los tranquilos momentos de la vía de Pastrana para llegar ante tan gentil auditorio. Es voluntad de los príncipes que les sea transmitido a Vuesas Mercedes su saludo y agradecimiento por su presencia. Pastrana es una villa repleta de sensaciones, de arte distribuido por los museos, su colegiata con los tapices flamencos, la cultura que impregna sus calles con sus literatos y pintores de antes y de ahora, sus tradiciones profanas y religiosas respetadas y mantenidas a lo largo de los siglos, donde pasear por sus callejas y plazas es revivir y respirar emociones de otras épocas. Villa Ducal, junto a su gastronomía, invita a sentarse alrededor de una mesa y degustar cualquiera de los manjares típicos en las mejores cavernas de siempre, donde poder llevar el descanso después de un ajetreado viaje en cualquiera de las nobles posadas que en ellas se distribuye, donde el visitante puede elegir entre endulzarse la vida con la pura miel alcarreña o con el sentir y proceder de sus gentes. La villa de Pastrana en unos meses regresará al tiempo de esplendor que mis señores los príncipes de Éboli le dieron. De la mano del XVII Festival, este año del Señor, del 2010 y 8, tendrán lugar en los días 12, 13, 14 y 15 del mes de julio. Tanto la princesa como el príncipe tendrán a bien salir de su palacio para convivir con las gentes locales y todos los visitantes que tengan a bien acompañarnos. Las calles y plazas serán vestidas para la ocasión. Como cada año, los titiriteros y romanceros de la villa saldrán a derecharnos para disfrute de niños y mayores. Pastrana es historia dentro de su historia. Se podrá comprobar en las conferencias que han de impartirse durante el festival. Los espectáculos teatrales ocuparán nuestras platas. La dramaturgia de la época se subirá en las tablas de los escenarios pastraneros mostrándonos los dos caras de la vida. Pastrana desfilará cerca de 300 personas, entre aldeanos, cortesanos y moriscos, judíos, en el mercado del siglo de oro. La orden de Calatrava, soldados y alabanderos que guardarán el orden del festejo. Veremos a la madre Teresa, cardenales, obispos y frailes que saldrán de sus conventos e iglesias. Como cada año, el Festival Ducal de Pastrana homenajea a un personaje de su historia, indagando y mostrando las verdades ocultas de una historia, a veces mal contada, a veces simplemente desconocida. En este año nos sorprenderemos con nuevas protagonistas, las hijas de los príncipes, Ana de Silva y Mendoza, y Ana de Silva y Mendoza. Sí, las dos con el mismo nombre y mismos apellidos. Mis señores, son así. Celebraremos festejos y desfiles. Asistiremos a la boda de la hija mayor, Ana, con Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, séptimo duque de Medina Sidonia, matrimonio que tendrá como insignes invitados a todos aquellos visitantes que tengan a bien asistir. Una boda que fuera celebrada en el propio Palacio de Pastrana y que este año todos podremos disfrutar. Y que pasaría por las calles con todo su cortejo, donde acudieran casas nobles de todo el reino, así como las órdenes militares más destacadas. Ana de Silva y Mendoza, una clausura constante, será el título de este próximo Festival Ducal. Un festival donde serán los propios pastraneros, los que sean actores de las obras de teatro, los que con danza renacentista se envolverán en los espectáculos de calle, los que entretenerán a todos en las mañanas del siglo XVI, los que escribirán y dirigirán los acontecimientos de esos días, los que puntada a puntada confeccionan sus propios trajes, los que con su música llenarán los rincones de la villa. Todos ellos recibirán a vuestras mercedes con los azos abiertos. La villa de Pastrana no solo revive su festival ducal en estos días, sino a lo largo de todo el año, con las visitas teatralizadas que se realizan en el Palacio de Mis Señores, todos los primeros fines de semana de cada mes, y de las que les traemos una pequeña muestra. No, mi señora, no. Es mi libro. Es mi vida. ¿Pero que me deja el libro? No. Ana, madre, ¿qué sucede? No está noticia hecha con el convento. No está dispuesta a complacerlos en nada. Y no me deja leer el libro. Este libro lo escribí por mandato de mi compresor. No tiene ningún interés para nadie, salvo para las monjas, si es que lo tuviera. A pesar de todo eso, a mi esposa y a mí, nos placería mucho poder leer el libro. Está bien, me cuesta mucho, pero si habéis de prometer que nadie más lo ha de leer... Damas, caballeros, tanto mis señores los príncipes, como la Federación de Asociaciones de Pastrana, el ex delicísimo Ayuntamiento de la Villa, les reiteran la invitación a asistir a estos actos y disfrutar de un trozo de la historia de Pastrana. Queden vuestras mercedes con Dios. Yo, el secretario de la Casa de Evo.